La secuencia muestra una sorpresa adicional que provocó que aprecia como un objeto alargado pasa por debajo de la aeronave en dirección contraria de una velocidad similar lo cual según los expertos pudo haber causado una alteración de la carga aerodinámica que provocó que los pilotos perdieran el control aunque algunos expertos aseguran que se trata de un misil tierra-aire para sobre el lugar en esta otra imagen cuando ya el avión viene en franca picada otro objeto similar pasa cerca suyo en la misma dirección y con la misma velocidad del primero aumentando el misterio sobre su origen por ahora los dos pilotos que sobrevivieron al eyectarse del avión son los únicos que pueden aclarar la verdad sobre si hubo ovnis en el cielo ucraniano ese día versión que parece confirmarse ante la decisión de sus superiores de separarlos totalmente luego que se conoció el nuevo video del accidente